Buenas tardes a todos a una actividad más del aula Francisco Morán. En esta ocasión tenemos como tema monográfico el informe sobre el estado del clima de España del año 2021. Antes que nada quiero recordar a todos los participantes que este evento se está grabando y si después de la participación de nuestros inventados intervienen bien con su imagen o bien con su voz, se entiende que dan explícito consentimiento para la grabación que posteriormente se subirá a YouTube. El que no quiera que se le grave pues simplemente interviene a través del chat como hacemos en otras ocasiones. Esto simplemente es un recordatorio sobre nuestra forma habitual de proceder. Bueno y hoy vamos a hablar sobre el informe del estado del clima de España que ha preparado AEMET y es el tercero que prepara AEMET. Tenemos con nosotros la suerte de tener a dos de los participantes en este informe. En este informe han trabajado y contribuido diferentes funcionarios de AEMET pero dos de ellos están hoy con nosotros y van a cubrir diferentes aspectos. El formato que tenemos pensado para hoy que es similar a otros eventos similares o parecidos a este es una pequeña introducción por parte de los dos ponentes que ahora paso a presentar a los que ahora paso a presentar seguido de un intercambio de preguntas charla informal, charla informal, discusión. Ya sabemos que estos eventos pues tienen un cierto carácter informal de tertulia, de charla. Bueno y paso a presentar a los dos ponentes que tenemos la suerte de tener hoy. Empiezo por el que va a hablar primero, que es Rubén del Campo. Rubén del Campo tiene ya una dilatada trayectoria en AEMED, pasó un cierto tiempo en Canarias y en los últimos años, y es por lo que más se le conoce, es una de las caras de AEMED. Es uno de los portavoces, está en el grupo de comunicación y estoy seguro que muchos de los que nos vean y nos oigan, pues le han visto a través de los medios de comunicación. Y diría más, pues creo que se mueve en este medio, y valga la redundancia, de los medios de comunicación como pez en el agua. Es un trabajo que yo creo que desempeña muy bien y además se nota que le gusta, porque lo transmite. Ese es el primer interviniente y a continuación, bueno, es portador en activo de AEMED, contrariamente a nuestro segundo interviniente, José María Sánchez Laulé, que ha tenido una dilatada experiencia en AEMED y felizmente se ha jubilado hace unos pocos meses. Ha tenido diferentes destinos y puestos de trabajo, pero quizás una de sus más largas ocupaciones es el puesto de director del centro territorial de Málaga, con todos los temas asociados a la jefatura de un centro. Como todos sabemos, los que le conocemos es especialmente experto y aficionado a los temas que tienen que ver con la dinámica atmosférica. Y eso le ha llevado a trabajar dentro de este informe en todos los aspectos que tienen que ver con la climatología más bien sinóptica, buscando las razones que hay por detrás del comportamiento de las variables climáticas, fundamentalmente temperatura y precipitación. Nos hablará de la tercera parte del informe, que tiene que ver esencialmente con análisis estacional intentando escarbar en las causas del comportamiento del clima que hemos tenido en el año 2021. Y ya sin más, le doy la palabra a Rubén del Campo para que nos cuente esta primera parte que esencialmente tiene que ver con contarnos el contexto global y europeo del clima y con el comportamiento del clima en términos de variables climáticas. Cuando quieras, Rubén. Pues muchas gracias, Ernesto, por tus amables palabras y déjame que voy a compartir la presentación. A ver si se me da bien, que esto a veces da un poquito de guerra. A ver, ya me decís ahora cuando la ponga si aparece una presentación en vuestras pantallas con el logo de la AME y el de… Sí, sí, está ahí perfectamente. Vale, perfecto. Pues entonces ya nada, ya continúo. Bueno, pues eso, gracias a la AME por invitarme a hablar del informe sobre el estado del clima en España. Esta publicación que, como decías, Ernesto, es su tercera edición ya en este último año. Bueno, voy a hablar un poquito brevemente de qué es el informe sobre el estado del clima y un poco su estructura. Muy rápidamente, porque mi intención es, una vez que explique esto, en qué consiste el informe y su estructura, no voy a profundizar mucho en hablar del capítulo 1 y 2, que luego veremos cuáles son, porque es lo que hicimos esencialmente en la rueda de prensa que dimos en AME hace ahora prácticamente un mes. Y esa rueda de prensa, además, está grabada también en el canal de YouTube de AME y está el resumen ejecutivo donde se puede encontrar la información. Voy a dar algunos, digamos, titulares de lo más destacado del informe sobre el estado del clima, pero creo que lo mejor es dar la mayor parte del peso de la conferencia a José María Sánchez Laulet, porque, como tú decías, Ernesto, en la presentación que hicimos en AME apenas se tocó su parte de los patrones atmosféricos, porque quizás para los medios de comunicación generales puede ser la que menos interés revista, pero para los que nos gusta esto de la meteorología quizás sea la más interesante, ¿no? Entonces lo tocamos muy por encima en aquella ocasión y yo creo que es bueno que aquí en el foro de la Asociación Meteorológica Española es donde mejor se puede explicar todo aquello. Bueno, pues ya comienzo diciendo que el informe sobre el estado del clima de España es una publicación de carácter anual de la Agencia Estatal de Meteorología. Su primera edición fue en 2020, hablando del estado del clima en 2019. Nos pilló toda la pandemia, fue un guirigay sacarlo adelante, pero se consiguió. Y bueno, estas publicaciones, esta publicación es muy extensa. El último informe sobre el estado del clima consta de alrededor de 145 páginas más o menos. Entonces, se hace un informe completo que tiene tres capítulos y varios anexos, además de la introducción, y un resumen ejecutivo donde en 18 o 20 páginas más o menos está todo explicado de manera muy resumida y con un gran apoyo de información gráfica. El informe ofrece una visión completa de los indicadores climáticos de 2021, en este caso, en un contexto espacial, analizando primero el clima mundial y el de Europa para luego centrarnos en el de España, y temporal. No es solo definir o describir cómo ha sido el clima en un año. Es muy importante conocer cómo está evolucionando para ver cómo llegamos al año concreto. Y como decimos, pretende llegar a un amplio rango de destinatarios, de personas que tienen la curiosidad por conocer más sobre el clima de nuestro país, pues hasta estudiantes, profesionales del clima y de sectores relacionados también con el clima, o que dependen de él para su actividad. Bueno, el informe comprende tres capítulos. Ya hemos dicho, el primer capítulo describe el estado del clima global y de Europa, es decir, se va de más global a menos, y en este primer capítulo se habla de las temperaturas y precipitaciones a escala global, de los fenómenos adversos, y luego se va a Europa. Se hace una descripción también, basándonos tanto para el clima global como para Europa, de informes publicados por otros organismos de carácter internacional, como puede ser la Organización Meteorológica Mundial, la NOAA estadounidense, o el servicio Copérnicus de la Comisión Europea. Y después, pues ya se pasa a lo gordo, digamos, a lo mollar, yo creo, del informe del estado del clima, que es el estado del clima de España. Y entonces aquí sí que se hace una descripción ya muy profunda de distintas variables climáticas, como puede ser la temperatura, temperatura del aire. Espera un momentito que voy a poner el cursor porque me gusta señalar cosas. Bueno, pues temperatura del aire, o temperatura también de la superficie del agua del mar. Para esto nos apoyamos en el servicio de cambio climático de Copérnicus, las precipitaciones, como es lógico, todo lo relacionado con el balance hídrico, hablamos de situaciones de sequía, de humedad del suelo, la insolación, una variable también que se realiza gracias a los datos que proceden de UMEDSAT, del que AEMED pues también forma parte, tormentas, por supuesto, fenómenos extremos. Al final el clima lo que más puede afectar a la población son los fenómenos meteorológicos extremos. Y este año, en 2021, se ha añadido también un apartado de fenología bastante extenso y muy interesante porque ya salimos un poquito de ese contexto puramente climático y vamos, de alguna manera, a las consecuencias. La fenología, que como sabéis, es la ciencia que estudia la relación entre los tipos de tiempo y clima y los ciclos de los seres vivos. Un capítulo nuevo muy interesante. Y el tercer capítulo, que es del que nos va a hablar José María extensamente dentro de un ratito, que es el análisis de los patrones climáticos dominantes, el análisis estacional. En este capítulo se trata de responder por qué durante el 2021 tuvimos el tiempo o el clima que tuvimos. Y en ese tercer capítulo es donde lo describe José María. Bueno, pues entonces, como decía, yo no voy a entrar muy en profundidad a explicar el capítulo 1 y 2, pero este año, por primera vez, ya digo, es el tercer informe, lo que hicimos fue copiar un poquito esta idea que tiene la Organización Meteorológica Mundial. La OMM saca su informe sobre el estado del clima también en primavera, el estado del clima global de todo el mundo. Y como es también un informe bastante extenso, lo primero que hace en su informe después de la portada es meter una tabla similar a esta, con los aspectos más destacados del informe. Así que va directamente al grano para que ya los periodistas o las personas interesadas vean de un vistazo, observen de un vistazo, qué ha sido lo principal en cuanto al clima se refiere en el año anterior. Entonces, nosotros hemos hecho lo mismo para España, tenemos estos cinco puntos que voy a pasar a comentar muy brevemente. El primer punto, ¿no? Dice que el año 2021 fue uno de los siete más cálidos a escala global. Y aunque en Europa fue un año más frío que los anteriores, bastante más frío que los anteriores, pues también la temperatura media del continente europeo estuvo por encima del promedio normal. En España fue un año muy cálido, el undécimo más cálido es de 1961, y siete de los diez años más cálidos en nuestro país se han registrado en la última década. Y esto yo creo que es lo importante, que siete de los diez años más cálidos se hayan registrado en la última década. Bueno, vemos que 2021 tuvo temperaturas superiores a lo normal en todas las escalas, global, europea, España, y la temperatura media se estima que desde la época preindustrial a escala global ha subido alrededor de un grado y una décima, en Europa más de dos grados, y en España, si no recuerdo mal, un grado y siete décimas. Bueno, estas diferencias en el aumento de la temperatura se explican en gran parte también, pues, por el... En el caso de Europa, que es donde más ha subido, por el carácter continental, ¿no? Por la mayor cantidad de tierras emergidas, la temperatura sube más en los continentes que en los océanos, y también porque buena parte del continente está o tiene superficie en latitudes altas, que, como sabemos, en el hemisferio norte, pues, son las que más rápido se están calentando, con mucha más rapidez que en zonas de latitudes más bajas. El caso es que, dice... Alguien puede decir, bueno, pues, joder, si en España se ha calentado 1,7 grados desde hace 150 años, pues, eso no es para tanto. Si ayer en Madrid tuvimos 35 grados y hoy tenemos 38, pues, ha subido 3 grados en un día. O sea, bueno, pues, no, no, evidentemente no es lo mismo. Lo primero, porque estamos hablando del clima a escala global de todo el planeta y las diferencias, claro, son menores, ¿no? Pero, sobre todo, lo importante, en nuestra opinión, entre los miembros de las personas que participamos en el informe sobre el estado del clima, y yo lo comparto totalmente, es que esa subida de la temperatura media se traduce en un incremento notable de los extremos, sobre todo de extremos de temperaturas máximas. Y en el informe mostramos este gráfico, que voy a volver a explicar brevemente, en el que se detalla el número de récords diarios de temperatura en la España peninsular. Este gráfico lo que trata de detallar es la cantidad de días que han batido el récord de temperatura en un año. Y para poner un ejemplo, este gráfico arranca en 1951 y termina en 2021. Tiene 70 años de datos. El primer año, en 1951, si solo tenemos un año de datos, cada día ha sido récord, porque solo hay un dato de cada día. Pero en 1952 ya tenemos dos datos de cada día, es decir, tenemos dos 1s de enero. El 1 de enero del 51 y el 1 de enero del 52. En el año 53 tenemos ya tres datos de cada día. Tenemos tres 1s de enero, tres 2s de enero, tres 3s de enero y así sucesivamente para todo el año. Por lo tanto, si en 1951 había un 100% de probabilidades de que el día fuese récord, en 1953, como tenemos ya tres datos de cada día, esa probabilidad se reduce hasta la tercera parte. No sé si me explico bien. El caso es que esto queda reflejado en esta línea negra teórica del número de récords diarios esperables, tanto de calor aquí como de frío por aquí. Y para ir ya a los últimos años vemos que la línea se sitúa aproximadamente por aquí. Sería esperable, en un clima no alterado, alrededor de 5 a 6 récords de calor al año y 5 a 6 récords de frío al año. O sea, 5 o 6 récords de días cálidos, 5 o 6 récords de días fríos. Y lo que se está notando es que el número de récords de días cálidos ya desde, bueno, pues desde el comienzo del siglo XX, pero especialmente desde la década de 2010, es que el número de récords de días cálidos es mucho mayor que el número de días esperado teóricamente. Mucho mayor. Y sobre todo, es mucho mayor que el número de récords de días fríos. Aproximadamente, desde 2011, el número de récords de días cálidos multiplica por 10 al número de récords de días fríos. Es una diferencia muy notable que nos dice dos cosas. Que los extremos se están incrementando de manera clara hacia el calor, hacia las altas temperaturas, pero que no desaparecen los extremos de frío. Y por ejemplo, en 2021 hubo una boleada, hubo 13 días de récord de día cálido y ninguno de récord de día frío. Y esto es interesante porque tuvimos la borrasca filomena y la ola de frío posterior. Una ola de frío muy, muy intensa. Pues a pesar de la intensidad de esa ola de frío, en años anteriores, sobre todo en la década de los 70, se han vivido días más fríos para las mismas fechas en las que ocurrió filomena que en el 2021. ¿Qué quiere decir? Que aunque la ola de frío fue intensísima, fue intensísima sobre todo para el clima actual, pero para el clima de hace 50 o 70 años, aunque también fue intensa o también habría sido intensa, no lo fue tanto. Bueno, pues este es uno de los aspectos que tomamos en el informe. Otro de los aspectos ya casi, a mí me parece hasta pues innecesario comentarlo, pero hay que comentarlo, ¿no? Por un lado, sí es necesario hablar de los fases de efecto invernadero, obviamente, porque son los principales impulsores del cambio climático los gases de efecto invernadero de origen antropogénico. Lo que digo que me parece un poquito ya innecesario comentar es que esos gases de efecto invernadero que aumentan en la atmósfera, el aumento es debido a las emisiones de origen antropogénico. Pero bueno, todavía hay gente que quizás lo pone en duda. Bueno, en el informe del estado del clima nos basamos en los datos del Observatorio Atmosférico de Izaña, situado en Tenerife a 2.400 metros de altitud, que es un observatorio catalogado como de vigilancia atmosférica global por la Organización Meteorológica Mundial, por lo tanto, con datos de gran calidad, solo hay 20 o 30 observatorios así en el mundo, y que nos da una idea de las concentraciones de CO2 pues en el Atlántico Norte, una gran región del planeta, del hemisferio norte. Y lo que decíamos es que, en el informe, la concentración en la atmósfera de los gases de efecto invernadero es manifiestamente proporcional a las emisiones acumuladas de origen antropogénico. Es decir, estas concentraciones en aumento de CO2 en Izaña no se entienden si no tenemos en cuenta las emisiones antropogénicas. Bueno, pues lo comentamos también porque parece que de vez en cuando hay que recordarlo. ¿Qué más? Hablábamos, claro, de los fenómenos extremos es algo crucial al hablar de los fenómenos extremos por el alto impacto social y el primer fenómeno extremo tanto por orden cronológico porque ocurrió en enero como por importancia yo creo fue el temporal de nieve asociado a la borrasca de Filomena y la ola de frío posterior. Una ola de frío como decía antes muy intensa la segunda ola de frío más larga del siglo XXI después de la de diciembre de 2001 y que fue un fenómeno extraordinario de gran impacto social por la magnitud de la nevada y las temperaturas mínimas alcanzadas. Por un lado bueno en este mapa aunque es creo que es un mapa previsto en cualquier caso también es interesante comentar lo acertadísimas que estuvieron las predicciones del centro europeo en este caso pero bueno ya nos hablaba de bueno sí estoy viendo que sí que es un mapa del 7 de enero previsto para el domingo 10 es un mapa previsto que ya tres días antes nos decía que bueno pues en el centro y en el interior oriental peninsular se podrían acumular pues hasta 40 centímetros de nieve se quedó hasta un poco corta la predicción porque en la propia ciudad de Madrid en algunos barrios se acumuló medio metro de nieve y en todo el interior oriental peninsular también nevadas de 40 a 50 centímetros absolutamente extraordinaria en algunos casos como el entorno del sistema ibérico pues una nevada que hacía 50 años que no se veía y una nevada que en la ciudad de Madrid pues yo creo que ninguna persona viva ha visto luego con temperaturas extremadamente bajas que además claro es muy interesante como vemos en el mapa de temperaturas mínimas del 12 de enero de 2021 por un lado temperaturas de hasta 25 y 26 grados bajo cero que hacía décadas que no se producían en España desde los años 70 del siglo XX y que vemos que coinciden muy bien con la superficie nevada y aquí es curioso a mí me gusta decirlo no sé si exagero quizás José María luego cuando hable de los patrones por darme o quitarme la razón pero es una nevada tropical casi una nevada tropical una ola de frío tropical podríamos decir siempre decimos una ola de calor con aire subtropical bueno pues esta ola de frío si nos paramos a pensar un poco tiene un origen también tropical por un lado es evidente que antes de la borrasca filomena tuvimos una advección de aire frío ártico sin la cual no se hubiese producido esa gran nevada pero toda la humedad que aportó filomena también pues venía en parte de una borrasca formada en latitudes bajas del Atlántico que llegó interactuó con esa masa de aire tan frío que teníamos estancada sobre la península y dio lugar a esta gran nevada y después las heladas se debieron principalmente a la capa de nieve que había sobre el suelo que impidió que se calentase el suelo y que provocó un gran enfriamiento en las olas nocturnas pero es que resulta que durante esas heladas tan intensas incluso había una anomalía cálida incluso había temperaturas algo por encima de lo normal a 850 octopascales por lo tanto no sé igual exagero un poco si hablo de una ola de frío tropical pero en fin quizás van por ahí los tiros luego José María si he dicho una burrada me corriges bueno pues filomena que fue espectacular directamente y después pues la ola de calor de mediados de agosto tenemos que hablar de olas de calor últimamente no hacemos otra cosa que hablar de olas de calor y la del año pasado la de agosto de 2021 pues fue muy intensa el verano de 2021 estaba transcurriendo pues con unos cauces más o menos moderados no habíamos tenido unos grandes calores quizás en la segunda decena de julio sí que hubo un poquito más de calor pero en general bueno pues comparado con los veranos anteriores se estaba portando relativamente bien pero amigo llegó mediados de agosto y esta granola de calor en la que por un lado lo decimos aquí pues una de cada cinco estaciones de la red principal de AMET batió su récord de temperatura máxima absoluta una de cada cinco en un mismo episodio por supuesto se batió el récord de temperatura máxima medida de manera confiable en España en Montoro con 47,4 grados tuvo mucha repercusión estos registros extremos las olas de calor no os podéis imaginar la repercusión mediática que tienen fuera de España tienen muchísima incluso más que dentro de nuestro país y bueno pues Metogis publicó un tuit hablando de de esta temperatura todavía con el dato provisional de 47,3 Naciones Unidas también se hizo eco de este de este dato aunque al final bueno fue una décima más esta ola de calor además del récord absoluto de España con los 47,4 grados con el récord absoluto también en las estaciones de la red principal 47 grados en Alcantarilla y en Córdoba aeropuerto si no recuerdo mal pues resulta que también fue la ola de calor más intensa en el conjunto del país con una anomalía de la ola es decir con una desviación de las temperaturas máximas alcanzadas con respecto al umbral de ola de calor de 4,1 grados hay que destacar en este sentido que las 4 olas de calor más intensas desde 1975 pues han sido en 2021 en 2019 en 2017 y una en 1987 pero está clara la acumulación de olas de calor intensas en la última década además de que el número de olas de calor se ha duplicado y bueno para terminar ya pues bueno comentábamos algo de las precipitaciones que el año 2021 fue en general seco pero en el año pasado hubo importantes episodios de lluvia y citábamos en los finales de agosto y comienzos de septiembre una dana que dio lugar a lluvias torrenciales en zonas poco habituadas a ello como la zona centro hubo criadas y crecidas y bueno desperfectos graves por ejemplo en la provincia de Toledo pero para mí aparte de esos datos de esa información que vimos en los medios en la que quizás no era tanto el carácter extremo de la precipitación sino como la exposición de los bienes y personas a esa precipitación para mí un dato muy significativo fue el de Daroca en la provincia de Zaragoza Daroca es un observatorio centenario tiene más de un siglo de datos en un entorno además que no ha cambiado mucho y que por cierto es precioso un sitio maravilloso hay en una muralla en el pueblo bueno pues Daroca vivió su día más lluvioso en más de un siglo el 1 de septiembre de 2021 bueno los récords están para batirlos pero la verdad es que se van acumulando también tuvimos otro episodio importante en noviembre en Baleares con la borrasca Blas que fue la borrasca con nombre más duradera que hemos tenido duró 13 o 14 días mucho tiempo mucha lluvia especialmente en el norte de Mallorca y finalmente los primeros días de diciembre en el Cantábrico Oriental y el Pirineo Occidental lluvias muy intensas muy abundantes incluso para esa zona acostumbrada a las lluvias abundantes en otoño e invierno que como nos comentó en su día Pello Oria el delegado de AEMET en Navarra bueno pues después de tener los nueve meses más secos de la serie histórica en el norte de Navarra este episodio constituyó pues no sé el periodo de tres o cuatro días ahora no recuerdo bien más lluvioso también de los últimos 40-50 años por lo tanto en 2021 se sucedieron los fenómenos extremos y esto es algo que según dicen todos los estudios y proyecciones de cambio climático es algo que el calentamiento global está provocando ese calentamiento global ya incide en un incremento de fenómenos extremos y bueno ahora José María pues nos contará las razones los patrones climáticos que condujeron a esta situación yo simplemente ya me despido diciendo que para mí trabajar en el informe del estado del clima ya llevo tres años ha sido una experiencia muy enriquecedora porque trabaja gente muy valiosa de la agencia estatal de meteorología y este año pues han estado Ana Morata Maite Huarte Ramiro Romero César Odríguez Ballesteros José Ángel Núñez Mora Manolo Mora Juan Andrés Martínez Valero también desde Izaña que me perdone que no recuerdo ahora su nombre también han estado Juan Antonio De Cara en el tema de fenología yo mismo José María que a pesar de estar jubilado pues colaboró con el capítulo 3 en fin gente muy válida de la agencia y que ha elaborado un informe desde luego de gran valor y nada esto es todo lo que quería contar disculpad si me he extendido más de lo que quería y ya te doy paso Ernesto voy a dejar de compartir la presentación muchas gracias muchas gracias Rubén por resumir los aspectos más destacados del informe y por invitar a nuestros participantes a profundizar yendo directamente al informe que cuelga de la página de AEMED también muchas gracias por mencionar los nombres de todos los que han intervenido no sé si son todos o te has dejado alguno pero desde luego hay mucha gente de AEMED que contribuye en estos algunos seguro que algunos se me ha olvidado pido disculpas pero bueno en el informe también aparecen los créditos ahí están los nombres de todos los que han intervenido eso es y ahora José María es tu turno cuéntanos el interesante capítulo tres que trata pues sobre la la explicación de de por qué tenemos estas este comportamiento de las variables pues en términos de patrones de forzadores etcétera adelante José María muy bien muchas gracias Néstor voy a poner la presentación compartir la presentación a ver si bueno ahí está ponlo en modo presentación por favor para que se vea un momento ahí vale perfecto adelante gracias bueno intentaremos responder a la expectativa que estáis creando sobre 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 el porqué de la bueno el comportamiento del clima durante el año 21 eso lo intentaremos no es decir en este capítulo entonces vamos a describir la circulación atmosférica digamos referido al Atlántico Norte de Europa puesto que puesto que digamos que las anomalías y los patrones se adecúan para la circulación a gran escala no y para y para medias que vamos a hacer para meses o estaciones para todo el sector del Atlántico Norte este digamos esta ventana se queda un poco corta en el verano puesto que en el verano como sabemos en el Mediterráneo tiene gran influencia la circulación subtropical y más que y sobre todo la circulación efectivamente que está promovida desde el monzón de Asia y nos tiene bastante repercusión en todo el Mediterráneo incluida España y con esto vamos a intentar identificar los digamos por meses o por unidad de tiempo digamos meses o estacionales los regímenes de tiempos dominantes y que están relacionados con los fenómenos extremos climáticos y del tiempo que al final es lo que nos interesa el intento de relacionar estos regímenes de tiempo dominante y los extremos climáticos vendrán digamos relacionados con los forzamientos externos que existan ¿no? vamos a considerar entonces la temperatura del agua del mar en los trópicos que es fundamental para toda la circulación homoférica el estado en el invierno del vórtice polar estratosférico la extensión del hielo marino la extensión de la nieve euroasiática y otros puntos como puede ser la radiación solar o lo que sea ¿no? entonces los regímenes de tiempo lo bueno que tiene es que son bastante pocos bastante simples esos son digamos llamamos regímenes de tiempo a patrones de desviación de la circulación media digamos en un periodo desde 10 días hasta 30 hasta un mes con relación a la climatología ¿no? y entonces digamos que se aparece que son bastante simples son cuatro realmente los que explican un porcentaje altísimo del estado del tiempo digamos promediado para el sector atlántico norte de Europa y que son los siguientes la NAO el primero es la NAO bueno aquí vemos tenemos dibujados estos patrones que calculan que han calculado en el centro europeo con con digamos los geopotenciales de 500 hectopascales y sus anomalías ¿no? en azul están las anomalías negativas en colores cálidos las positivas entonces digamos que el primero es la NAO que realmente se define con bajas presiones relativas bueno anomalías de bajas presiones sobre Islandia y altas presiones sobre digamos el Atlántico Atlántico a nuestra latitud del Atlántico subtropical sobre sobre las Azores ¿no? la latitud de las Azores el segundo el bloqueo europeo con altas presiones en la península en la península escandinava hay bajas presiones sobre el sur de Groenlandia el tercero sería el NAO negativa que digamos como el reverso casi de la NAO positiva en el cual pues tenemos la circulación las bajas presiones digamos la altitud es próxima a la altitud en media pero cercana ya la península y altas presiones sobre todo en Groenlandia y la dorsal atlántica que tiene pues una dorsal digamos en el Atlántico central en el Atlántico y bajas presiones digamos sobre Escandinavia ¿no? entonces digamos que cada cada régimen del tiempo pues tiene una influencia distinta en las distintas zonas de Europa lógicamente lo que viene a representar digamos es el estado de la posición del chorro ¿no? es decir que digamos que en el la opositiva pues el chorro está digamos centrado sobre la isla británica entre las anomalías positivas y las negativas y por tanto digamos tiene una circulación alta de para para la península ibérica y y la afecta bueno pues con tiempo más bien seco ¿no? en la nao negativa que está al lado pues tenemos las bajas presiones digamos mucho más al sur y los y digamos que el chorro pasa por la península ibérica la corriente en chorro y digamos que las borrascas y bueno la función de borrascas posibles del invierno pues bueno estos regímenes de tiempo que están pintados realmente son para el invierno que es cuando tiene su máxima su máxima digamos las anomalías son más 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 intensas aunque para el verano no varía mucho es decir se mantienen bastante bien también estos regímenes en el bloque europeo pues lo lógico lo que ocurre es que bueno que el chorro pues no entra en Europa pues te queda bloqueado por el por el por la dorsal de escandinavia sin embargo se produce en ciclogénesis o baja o gota fría o danas en el mediterráneo ¿no? entonces es más proclive a fenómenos intensos en el mediterráneo ¿no? y el lado de la dorsal atlántica pues digamos que el chorro está en su nivel más alto más altas pero luego desciende digamos sobre sobre Europa desde el componente noroeste dando nevadas y también en España sobre todo en la escuadilla de la cantábrica y unas diferencias de digamos de precipitación bastante alta entre el mediterráneo y y el cantábrico por ejemplo ¿no? y frío por supuesto ¿no? y puede venir acompañado de olas de frío entonces bueno lo que he comentado antes Rubén es uno de los siete años 2021 ha sido uno de los siete años más cálido a nivel global a nivel mundial pese a la existencia de la niña ¿no? que es la fase negativa de la de la sí del niño de la situación sur en son aunque en Europa fue más frío que los años anteriores la temperatura en España fue un año muy cálido y y otra circunstancia pues que se ha comentado antes que los fenómenos extremos afectaron a todos los continentes del globo es decir en verano las de calor y incendios y en invierno incluso episodios invernales extremos como el de filomena que se ha comentado y en cuanto a precipitaciones pues inundaciones y sequía ¿no? en España pues ya se debe destacar lo que se ha dicho antes la nevada intensa de filomena y la histórica ola de calor de agosto si miramos el ranking a nivel global de las temperaturas promedio pues vemos que y están coloreadas las en rojo digamos los años cálidos desde el uno hasta el quinto ¿no? en rosado el quinto y el más intenso el más cálido vemos que que hay bastantes puntos en todas las partes del globo casi todas sobre todo el hemisferio sobre todo la parte subtropical desde del hemisferio norte ¿no? que está muy afectada por por los años por el calor sin embargo frío no hay ningún punto me parece en todo el mapa correspondiente a 2021 de ranking de los cinco primeros en frío ¿no? eso es lo que se espera también como vemos entonces digamos en cuanto a al esforzamiento externo del clima digamos en esta zona bueno y aquí muy a nivel mundial tenemos el fenómeno de la niña ¿no? que son temperaturas bajas en que tiene temperaturas muy bajas o bueno bajas relativamente bajas en el pacífico y afectan un área considerable y hace bueno que realmente sea una circulación que se impone en el océano hace que el calor digamos bastante del calor que llega al globo pues se pase a capas bajas de la de la de los océanos es decir las precipitaciones bueno pues corresponden un poco a lo que a lo que se espera del niño aunque realmente en la zona digamos que más que más responde a esto son las zonas tropicales lógicamente y y bueno pues también bueno pues a las zonas y sin embargo en la zona del norte de África y España el sud de España sobre todo y Oriente Medio pues fueron bastante secos corresponde más o menos con el esquema de la correlación que hay entre entre el niño el niño 3-4 en este caso con la precipitación anual en el cual bueno realmente los negativos en este caso correspondería al fenómeno inverso que es de la niña con precipitaciones que son bastante intensas o que fueron bastante copiosas en el suroeste el sureste de en el sureste de Asia y bueno también en el en principio tendría que haber bastante más precipitaciones en la zona de el Caribe de la que hubo debido a que a los fenómenos que veremos luego entonces el niño realmente digamos que la digamos que la señal más importante no la tiene en Europa pero no obstante pues se espera hay estadísticas como esta de Browningman en la cual pues realmente lo que implica lo que lo que viene a decir que en cuanto a humedad pues quedaría afectado ciertamente sería un poco húmedo la parte mediterránea de España puede ser mientras que sería seco el resto ¿no? en realidad esta estadística del estado de la niña con relación a la precipitación de la temperatura pues deja bastante que desear ¿no? porque porque realmente no se cumplieron en en buena parte de Europa ¿no? este tipo de presiones esquemáticas o este tipo de esquemas y debido a todas cosas a que el vórtice polar que en principio se esperaba fuerte o en relación a la niña pues no fue así ¿no? es decir que afectan aunque el niño sea digamos el patrón dominante las variaciones la variabilidad del globo pero realmente para Europa y para eso pues no intervienen otros 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 parámetros externos otros forzamientos ¿no? bueno aquí vemos exactamente que sí que en España pues en buena parte pues la parte más afectada fue la parte de levante en cuanto a precipitaciones de todas formas hay que definir hay que hay que diferenciar los tipos de niña la niña emergente y de continuidad es decir la niña en general tiende a fortalecer el monzón de verano en el sur de Asia está relacionada con movimientos descendentes sin embargo es decir con sequedad en el Mediterráneo norte de África tiende a disminuir la intensidad de los alicios en el Atlántico y la sensación de la vertical del viento lo que tiene que aumentar la actividad ciclónica tropical atlántica ¿no? pero sin embargo el niño de continuidad que es este año que fue lo que fue el 2001 porque el día que el 2000 fue la niña luego ya una repetición y pues los estudios indican que hay distintas variaciones ¿no? sobre todo que en el Atlántico induce lo que se llama el niño Atlántico o el modo ecuatorial del Atlántico que en verano es parecido a lo que es el niño en el Pacífico pero referido al Atlántico y tiene efecto bastante interesante que modula atenúa bastante la intensidad del monzón ¿no? es decir que la niña por un lado lo refuerza pero en general pero en este caso de continuidad pues ya no tanto ¿no? y además pues tiende a disminuir la temperatura del Atlántico entre el 10 y el 20 norte lo que tiene también efecto en la disminución de los ciclones y luego pues en general digamos que las variaciones de la temperatura del agua del mar en la zona tropical y su tropical atlántica tienen bastantes efectos sobre todo en los bloqueos atmosféricos del verano ¿no? es decir que es bastante importante esta cuestión de que aparezca el fenómeno del niño atlántico en verano debido a la niña emergente ¿no? aquí vemos que efectivamente si vemos dos años seguidos con el mismo con el mismo patrón parecido de la niña con temperaturas frías en el pacífico etcétera pero el Atlántico tiene bastante diferencia ¿no? se ve en la parte derecha que digamos que la la niña de perdón que la niña de 2021 causó un digamos un aumento de temperatura en el sur en la parte ecuatorial pegado a África ¿no? lo que es el niño atlántico y eso si se mira el índice de Monzón el índice de Monzón de la India ¿no? que bueno que lo calculan ellos ¿no? pues vemos que efectivamente el 2020 fue de una actividad bastante mayor intensidad bastante mayor del Monzón manteniéndose bastante más durante todo el verano aunque no se mantiene siempre de la misma forma lógicamente y sin embargo el 2021 en momentos como agosto y eso pues se vino un poco abajo por relación a la media ¿no? el Monzón y sin embargo septiembre fue bastante intenso lo cual afectó también a bastante a afectó el Monzón se prolongó los efectos del Monzón a digamos el inicio del otoño en septiembre en el Mediterráneo aquí vemos que que la importancia que tiene la convección del fenómeno que produjo el fenómeno del niño del niño atlántico ¿no? a través de la anomalía de la radiación de ondas salientes es decir que da un mínimo en rojo está el mínimo y digamos que los colores son los de la anomalía de la radiación de ondas largas salientes ¿eh? entonces el mínimo en rojo indicaría que hay bastante convección en esa zona y que hubo bastante convección en el verano pues este es un mapa del verano y las anomalías y en y en rayas en en los contornos pues lo que se ve son la la anomalía del potencial de velocidades en niveles altos de la atmósfera el digamos que en todo este sector que tenemos aquí en el mapa digamos que la anomalía que en este caso lo que está pintado la anomalía del potencial de velocidades pues es presenta un mínimo en la zona esta del del este del bueno casi centrado pero vamos este del poquito hacia el este del 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 Atlántico tropical ¿no? y eso pues indiscutiblemente tuvo bastante que ver con con el con con la circulación de de este de esta estación atmosférica los ciclones pues fueron muy bastante abundantes como corresponde a la niña ¿no? fueron 21 nominados en el Atlántico sin embargo fueron bastante menos que los 30 del año anterior y como circunstancia para nosotros que no afecta es que mientras que el año anterior el año 2020 pues hubo varios que rondaron la península ibérica y las las islas de desde desde las azores hasta las canarias hasta cerca de la canaria de Madeira y eso en el 2021 no fue así ¿no? es decir el año 2020 se desató aquello de que se estaban tropicalizando los ciclones de de alrededor de la península pues este año no ha habido ninguno así que esto no es tan fácil otro factor importante que intervino de forma importante muy decisiva digamos en el invierno en en España fue la presencia de de del comportamiento del vórtice estratosférico polar ¿no? es decir este es la es un digamos una circulación ciclónica que ocurre sobre sobre digamos los polos tanto el norte como el sur pero en este caso vamos a hablar del polo norte debido a que a la diferencia de temperaturas que hay en la estratosfera entre la parte que recibe que recibe la radiación solar digamos y la parte que no recibe que vemos aquí que digamos que tenemos aquí dibujado la bola del mundo en el solsticio de invierno la parte que no recibe radiación entonces digamos que el ozono pues no la estratosfera pues no se calienta y sin embargo emite radiación térmica hacia el espacio y se produce una diferencia de temperaturas notable lo cual implica por la ecuación de espesores que se forme una circulación ciclónica muy intensa en el hemisferio en invierno lógicamente en este caso en el hemisferio norte pues entonces el comportamiento de este de este vórtice polar estratosérico está digamos por una parte ligado al enfriamiento por emisión de radiación al espacio que no enfría y por otra parte se contrarresta con el calentamiento que proviene de la de la troposfera ¿no? de ondas de la de la troposfera que rompen en la estratosfera y se mantiene digamos un mantiene un estado más o menos estacionario en principio ¿no? que depende bueno estacionario no depende del momento del año ¿no? pero mantiene digamos entonces de vez en cuando pues este esta circulación pues se puede romperse ¿no? debido justamente a la a la digamos al transporte de las ondas atmosféricas hacia las estratosferas como origen la troposfera que hacen disminuir la el 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 momento de dirección oeste ¿no? y cortan la circulación y al mismo tiempo se produce un descenso y un calentamiento estratosférico que hace que el vórtice desaparezca entonces el vórtice polar tiene puede estar fuerte o débil dependiendo de esta correlación y esto afecta bastante al chorro digamos al digamos que el vórtice polar o estratosférico pues tiene bastante relación o una relación relativa estadísticamente no todos los años es igual fuerte con con el con el tiempo en la troposfera ¿no? es decir a un vórtice polar intenso le corresponde un estratosférico fuerte e intenso le corresponde en la troposfera una corriente en chorro muy intensa ¿no? y poco ondulada ¿no? como es el caso de la izquierda ¿no? y entonces digamos que 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 le corresponde una circulación que se llama de de oscilación ártica positiva o nao positiva es decir que tiene tiene la que corresponde un poco con lo que con el patrón que hemos visto antes de la nao del patrón A que hemos visto para el sector de lo atlántico en la en positivo que indicaría pocas pues vamos que el chorro está relativamente alto para la península ibérica y que no hay y que no se suele afectar con las precipitaciones y eso ¿no? cuando se debilita porque hay un calentamiento del vórtice polar estratosférico pues se produce el chorro digamos que pierde su intensidad y digamos que hay una circulación bastante meridional ¿no? es decir que hay entrada de aire cálido hacia el polo y sin embargo entrada de aire frío o descarga de aire frío hacia latitudes más bajas ¿no? y la digamos que la circulación asociada a un vórtice polar estratosférico débil es la AO negativa o la NAO negativa ¿no? entonces en este caso en el caso que tenemos de 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 este año pasado pues vemos que en enero de 2021 pues hubo un calentamiento sobre la temperatura digamos ahora mismo no sé en qué me parece que es en 10 en 10 milivares en 10 topascales entonces hubo en la zona del polo hubo un calentamiento repentino lo que llamamos calentamiento repentino estratosférico que que subió bueno pues pues un montón de grados ¿no? aquí lo veis que desde de pasó de desde menos de cerca de menos 80 a a menos 42 por ahí es decir que una en en nada de tiempo ¿no? entonces digamos que que el en enero se produjo ese ese calentamiento repentino ¿no? y debilitó al vórtice polar digamos hasta todo enero y empezó ya a a enfriarse otra vez y a intensificarse a mitad de a mitad de febrero ¿no? los digamos que las 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 la relación es decir la el influjo del vórtice polar digamos en la en la troposfera viene viene a estar desfasado como como un par de semanas casi ¿no? con relación a la a la estratosfera ¿no? entonces aunque aunque el vórtice polar sea ya ya fortalecido en febrero digamos que en la en la troposfera pues la circulación en febrero pues fue bastante propia de un vórtice débil aquí vemos como eso lo hemos visto en temperaturas en viento se la referencia es el viento medio para caracterizar al vórtice polar estratosférico el digamos la el viento medio zonal a 60 norte y a 10 estopascales entonces cuando ocurre el calentamiento repentino estratosférico que está puesto ahí señalado como una flecha verde en enero pues digamos que los vientos de oestes que había en el que que es lo que forma el vórtice polar estratosférico pues se vienen a a vientos del este eh a principios de enero eh lo que se llama cuando cuando el cambio es así ¿no? es que desaparece por completo el viento zonal del del oeste y pasa a este es un es un un calentamiento repentino que se llama principal o grande ¿no? luego la recuperación de de como vemos del viento a niveles de a niveles climatológicos del vórtice polar pues ocurrió a final de febrero y se mantuvo el 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 intenso hasta hasta que finaliza lo que se llama el calentamiento final estratosférico que ocurrió tarde lógicamente en a final de abril casi y es debido a que cuando hay un calentamiento digamos repentino estratosférico en en digamos a mitad de del invierno pues se retrasa la 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 desaparición o el o la llegada de la primavera que es lo que corresponde con el con el calentamiento final estratosférico realmente cuando metalológicamente hablando es cuando cuando pasamos a la primavera ¿no? Entonces ¿por qué? ¿cuál es la causa una de las causas que este año podíamos achacar para para el para la generación de este de este de este de este calentamiento repentino estratosférico cuando por ejemplo el año anterior pues en esta fecha pues prácticamente teníamos también el mismo la niña y todo eso este año también y sin embargo allí fue en enero pues porque se produjo eso pues tan tan prematuro porque eso es un calentamiento repentino estratosférico bastante prematuro pues hay que mirar un poco a otras características que parecen bastante influyentes por ejemplo la desaparición del hielo en la zona que bueno el hielo es el hielo marino el hielo marino en el ártico se está está disminuyendo eso se ve que se ve claramente ¿no? se conoce vamos y pero no todo el no todo el digamos el hielo tiene la misma importancia en los fenómenos que están relacionados con el el vórtice polar estratosférico sin embargo el mar de Barents y el mar de Cara que están situados más o menos el mar de Barents en el que está señalado y en rojo en el mapita pues es es un mar bastante clave ¿no? es decir ¿por qué? porque digamos que el calentamiento de ese mar por la desaparición de por la desaparición del hielo marino pues porque no existe hielo marino digamos esa es la fecha de de final de otoño que en este caso quizás lo que haya que seguir es lo que hay que seguir pues induce una una onda digamos de 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 temperatura una onda de espesor ¿no? de de la atmósfera que refuerza la la digamos la dorsal en este caso sería de dorsal la dorsal climatológica del Atlántico ¿no? que está situada en la zona del polvo bueno del Ártico en este caso que hay una dorsal ahí pues refuerza la dorsal climatológica y entonces pues esto hace que 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 las que la intensidad de las ondas planetarias pues sean mayores cuanto favorece digamos la formación de ondas planetarias más intensas que son las que se desplazan digamos hacia las que pueden desplazarse hacia la estratosfera y producir el fenómeno del del calentamiento repentino estratosférico aquí vemos la tabla que al lado vemos la clasificación del área del mar de del mar de Barents con relación a por meses con relación desde 79 hasta el 2022 se ve que que los rojos digamos los rojos son los de los del área más pequeña y azules los de área mayor es decir se ve que desde el 79 hasta el 2022 pues hay una clara disminución del hielo marino en el mar de Barents como en todo como en general en todo para el mar completo para todo el 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 ártico lo que pasa claro que el mar de Barents está en una zona sensible no sensible porque es zona límite donde el Atlántico con el océano ártico y el sector Atlántico y bueno pues es la parte sensible la parte del medio pues siempre va a tener más o menos la misma no va a haber esa graduación que existe aquí no entonces viendo más claro pues en estudiantes 2020 si antes de poco antes del otoño de 2020 poco antes de de la de la ruptura del porce polar de 2021 pues vemos que aquí por ejemplo el noviembre es el el año con con menor hielo marino en el mar de Barents y octubre había sido el tercero diciembre el sexto bueno total que las condiciones de del del mar de Barents en cuanto a hielo pues parece que que fueron contribuyeron digamos a que a que se desarrollara este vórtice polar débil no viendo las anomalías diarias de aquí tenemos desde diciembre de diciembre del 2020 hasta abril de 2021 vemos la la anomalía diaria de la altura de esa potencial que está normalizada por las versiones estándar para cada nivel y que te hace una referencia de cuán calenta lo caliente digamos que está esa capa atmosférica ¿no? entonces aquí vemos en rojo los colores rojos pues es exactamente cuando se calentó el vórtice polar a principio de de enero ¿no? y la cosa se mantuvo hasta bueno hasta realmente hasta casi hasta casi mitad de febrero ¿no? y entonces la parte roja la parte roja indicaría el vórtice polar estratosérico fuerte la parte azul digamos de otro lado pues la parte débil la parte perdón intensa en rojo está en lo débil y en el suelo intenso y la correspondencia con el índice de la oscilación ártica pues está clara ¿no? es decir que que bueno ya estaba realmente en negativo el índice de oscilación ártica antes de la de la ruptura ¿no? de la de calentamiento y y se mantuvo hasta hasta en esa posición es decir una correlación bastante interesante entre el calentamiento estratosérico y la circulación sobre el tipo de circulación vea y dice el índice de oscilación ártica se puede ver el de la nada igual ¿no? es decir como desapareció entonces lógicamente la circulación entonces fue fue una circulación débil de 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 chorro con con entradas frías y entradas cálidas ¿a nosotros qué nos tocó? pues nos tocó en enero una entrada fría nada más iniciarse el calentamiento estratosférico en 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 el atlántico este ¿no? que se que se ve reflejada por las temperaturas de 925 bueno aquí ya había había estaba ya digamos había una anomalía sobre la península ibérica cercana antes del día 4 de enero pero digamos que el día 7 el día 7 ya próximo a al calentamiento se produjo un refuerzo de esta de esta entrada fría que bueno venía desde el ártico hasta hasta la hasta el norte de áfrica realmente casi hasta las canarias llegó ¿no? entonces esto fue bueno pues un factor fundamental en esta entrada fría en el temporal de de nieve asociado a Filomena 8 o 9 de enero en el cual pues siguiendo un poco aquí Filomena ya existía Filomena ya venía desde el norte se había transformado desde una borrasca que de casi latitudes polares había hecho subtropical ¿no? subtropical no sí, sí una borrasca subtropical posteriormente y había digamos estado rondando viviendo hacia el oeste rondando esta masa relativamente fría ¿no? que había entonces o fría y cuando y dirigiéndose hacia norte de África y hacia España entonces una borrasca subtropical y eso tiene razón tiene razón Rubén ¿no? realmente bueno como en todas las grandes nevadas pues las grandes nevadas están asociadas a a un a un aire digamos subtropical o incluso tropical que remonta a un aire muy frío ¿no? y al caer la precipitación pues se mantiene en nieve ¿no? es decir que pero para que sea copiosa efectivamente como ha dicho muy bien Rubén pues tenía que haber mucha humedad y para eso tenía que ser una masa de origen subtropical bueno no hablamos en meteorología de masa subtropical sino masa tropical porque no existe como tal la masa subtropical es un tipo de masa tropical ¿no? entonces el día el día 8 pues realmente esta entrada bueno coincidió el fortalecimiento del aire frío con la llegada casi al continente africano de Filomena y allí digamos que hubo con una especie de encerrona ¿no? y ya realmente si vemos las nubes que había el día 7 el día 7 pues se ve este tipo de nube así que es como se hace pequeña ondulación sobre la península y eso son nubes asociadas frontogénesis ¿no? de bueno pues de fortalecimiento de este frente que está pintado aquí estos son los análisis que hacen en la sala de análisis ¿no? de Madrid del centro nacional de previsión y con lo cual pues me lo me lo me lo no lo cedieron porque este es un artículo que publicamos con Ale Roa ¿no? que jefe del TAP o era jefe de la TAP perdón y bueno realmente lo que sufrió aquí Filomena al llegar a la península entonces es quedarse digamos atrapada con el continente es un fortalecimiento es una frontogénesis bastante potente y ciclogénesis que muy similar muy similar a lo que ocurre con los ciclones tropicales cuando se hacen extratropicales lo que llamamos una transformación extratropical ¿no? pues esto será una transformación extrasubtropical ¿no? es decir pero es muy parecido a lo que al fenómeno que ocurrió este día de Filomena ¿no? con esas precipitaciones tan intensas que fueron de nieve muy parecido a lo que ocurre con los ciclones tropicales cuando se dirigen hacia la actitud en media ¿no? entonces quiero decir que fue una serie de coincidencias grandes ¿no? es decir que que hubo digamos que la el temporal este estuvo asociado tanto a a la ruptura del vórtice estratosférico ¿no? como a a la presencia de Filomena que vamos que estadísticamente debe ser bastante difícil de que ocurra otra vez bueno pues este este mes no solamente tuvo no solamente tuvo este este fenómeno extremo sino que tuvo un episodio de calor extremo que no puedes llamar si hablas de calor porque porque no no estamos en temperaturas máximas de verano ¿no? lógicamente de la media ¿no? pero al mismo tiempo este tipo de circulación digamos tan ondulada del chorro polar pues hizo que que después de después de 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 afectar con una entrada de aire frío a a España el aire frío digamos luego afectó a Europa y posteriormente y y a y a y a y a norteamérica y sin embargo pues la nos cogió digamos la entrada cálida la entrada cálida del del sur de aire cálido que que bueno hizo que que el episodio de de enero de la última decena fuera muy cálido ¿eh? entonces esto coincidió si vemos aquí el esquema anterior vemos que que digamos el calentamiento del calentamiento repentino estratosférico digamos que se desprenden como como goteo ¿no? hacia la troposfera y coinciden más o menos con con fenómenos extremos de frío en en el hemisferio norte ¿no? no decimos donde pero si ocurrió que este coincidió con la nevada de Madrid esta con con la con la nevada y el frío que fueron en el noreste de Estados Unidos y coincidió con la ola de calor en España y luego ya rematando ya al final del proceso pues eh otro episodio de frío también en Estados Unidos y en Europa ¿no? bueno pues al final pues resultó que sí que enero fue frío pero no tanto porque la cosa fue equilibrándose pero fue un mes de extremos y y febrero ya pues fue nos cogió muy cálidos ya fue distinto ya el mes de febrero solamente voy a voy a voy a porque claro así y mes por mes pues me llevaría bastante tiempo a analizar todo el año ¿no? pero en el fondo más o menos pues hemos digamos está la circulación media de de enero ¿no? con digamos con con la anomalía cálida en 500 milibares que está que está a la izquierda y a la derecha está perdón está 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 arriba enero entonces vemos que que sí que efectivamente corresponde más a a una circulación de con con anomalías de en 500 sobre Groenlandia positiva y sobre latitudes de de la península pues negativa es un resistencia de la nao negativa ¿no? que hemos dicho antes y que se mantuvo más o menos también en en febrero hasta cierto punto ya ya disminuyendo al final del mes no lógicamente pero digamos que esa circulación media también fue de la nao ¿no? predominantemente de la nao bueno yéndonos al otro al otro episodio es el de el de verano de la de la ola de calor pues vamos a tocar un poquito para acabar el tema del verano que en verano el boreal del hemisferio norte de 2021 fue el más cálido de para el conjunto de las áreas terrestres del mundo el más que nunca que nunca ha habido en todos los continentes del hemisferio norte se produjeron olas de calor y episodios de lluvia intensa incendios forestales en muchos casos inundaciones también Estados Unidos y Europa tuvieron el verano más cálido registrado y olas de calor en América del Norte Siberia Pakistán India Medio Oriente región mediterránea de España mediterránea y España fue afectada por la ola de calor que hemos estado hablando desde el 11 de agosto aunque en conjunto el verano pues no fuera un carácter normal en España una circunstancia muy interesante de la circulación en verano en este caso bueno en este caso tengo puesto la circulación en verano de este año en el mapa de arriba la componente zonal del viento en 250 de estos bascales es decir en la parte alta de la atmósfera y sus anomalías ¿no? entonces lo y tengo señalado lo que es la corriente en chorro como vemos hay dos dos chorros uno principal que prácticamente abrocha todo todo el hemisferio todo sí todo da la vuelta al hemisferio bastante bastante zonal ¿no? y que y con y aquí este chorro subtropical digamos que llamamos subtropical pues tiene está muy muy concernible muy 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 estrecho ¿no? y entonces actúa por visto según los estudios que hay como una guía de ondas ¿no? y entonces cualquier perturbación que ocurra digamos en su en su cercanía pues realmente tiende a reproducirse en más partes del globo ¿no? porque por propagación ¿no? entonces en este caso si considera la onda estacionaria que vemos abajo de geopotencial en 200 estopascales pues vemos que que se que hay anomalías vamos con cierta continuidad en varios puntos muy importante en la latitud de media por encima de 50 de 60 norte casi ¿no? recordando 60 norte donde las anomalías son mayores y que y que digamos correspondieron con las olas de calor en muchos casos en las latitudes medias ¿no? entonces hay otro digamos que que parece ser que estas anomalías o este grande bloqueo realmente ¿no? de geopotencial en en esas latitudes pues se corresponden con la línea digamos de mínimos si miramos el mapa de arriba en la zona azul de mínimo de viento ¿no? es decir hay una hay un hay realmente dos chorros un bueno dos corrientes en chorro podemos indicar una de la subtropical y otra que se genera y esa es digamos que ha aparecido últimamente a partir de lo que llamamos la amplificación ártica ¿no? del calentamiento debido al contraste entre el agua del ártico que prácticamente no se calienta ¿no? porque digamos que la radiación solar a pesar de todo eso se invierte en derretir el hielo pero la temperatura varía mucho y la y la desaparición del hielo prematura que ocurre en la nieve prematura que ocurre en la capa en Siberia ¿no? en el norte en el norte de Canadá bueno pues todo eso hace que ese contraste de temperatura pues cree otro 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 chorro digamos que es menos intenso en este caso pero también es significativo puesto que hace que bueno pues forma regiones de dobles chorros el doble chorro está muy asociada a a los bloqueos ¿no? parece ser que sí que la relación la digamos las resonancias y entre los chorros ¿no? en esta situación pues tiende a generar no está claro cuál es el proceso de formación anomalías grandes de geopotencial o sea bloqueos ¿no? y y bueno que y sobre todo en zonas determinadas ¿no? con falta de humedad así que además está seleccionado por por otros problemas distintos ¿no? y bueno pues si nos vamos a lo que pasó en España pues también tenemos una situación que que tiene cierto parecido con esto de doble de doble chorro ¿no? pero no está tan nada hablaré un poco de ella ¿no? es decir no sé si veis muy bien si se ve bien el mapa de África España no sé señalando aquí España la península ibérica África y aquí está el Mediterráneo ¿no? todo esto pues en el este del Mediterráneo se digamos que se formó una se desprendió una baja fría ¿no? desde la circulación de las ciudades más altas que fortaleció al mismo tiempo onduló digamos porque está aquí por encima de esta va el chorro perdón subtropical pues onduló el chorro subtropical y fortaleció el anticiclón digamos situado en la parte de Libia y toda esa parte de ahí del sur de Italia bueno pues este anticiclón fue el que el que luego pues fue agrandando su tamaño y al agrandar su tamaño pues digamos que la longitud de onda cuando crezca crece pues digamos que tiende a a moverse con relación al flujo hacia 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 el oeste ¿no? y acabó afectando a la península ibérica con vientos de de componente sur y fue el fenómeno de de la ola de calor del 11 al 16 de agosto realmente si miramos un poquito no sé si se verá bien bueno pues realmente aquí aquí se puede ver un poco esquemáticamente no sé si se ve bien o no como la baja como se formó el 7 de agosto de bueno cuando después de pasar digamos de 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 esta vaguada en la parte de Europa acercarse hacia la parte oriental pues indujo digamos una una baja bueno una vaguada ¿no? en en el en el Mediterráneo oriental que llevó a bueno pues a generar esta que al mismo tiempo produjo que este anticiclón digamos el anticiclón se va a crear un anticiclón en sobre sobre túnez ¿no? y ese anticiclón fue el que se desplazó el 11 de agosto 13 de agosto y 15 de agosto aquí vemos la secuencia se desplazó hacia la península y fue el que produjo eh esta ola de calor ¿no? eh la ola de calor pues estuvo la intensificación de 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 anticiclón pues parece a mí de la impresión de que de que estuvo de que estuvo eh también producida por un fenómeno de resonancia es decir aquí hay digamos que en la parte aquí si vemos la la el viento en 250 en la parte zonal pues vemos que hay dos chorros dos chorros hay un chorro subtropical ¿no? que que toma la forma del anticiclón de la dorsal esta que hay que hay en niveles más bajo y eh el digamos el chorro asociado a a el chorro polar ¿no? entonces la 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 cuestión es que yo eh eh es probable que la que el desarrollo o el fortalecimiento del anticiclón que fue fundamental para su movimiento hacia el oeste y a la afectación a la península ibérica pues estuviera producido por esta por una interferencia por un acoplamiento entre las circulaciones del chorro subtropical y el chorro polar sobre la imagen del satélite del día 11 de agosto está representada 500 milibar en este caso y vemos como y los vientos de 700 y como realmente la entrada más que sahariana parece en general ser de de más hacia abajo de los subtrópicos perdón del trópico trópico profundo y y probablemente esta entrada con ascensos bastante intensos en debido a la presencia de digamos yo creo que la circulación de entrada del chorro subtropical sobre el mediterráneo pues produjo bueno lleva bastante humedad produjo y la la evaporación que fue lo fundamental en este en este tiempo de de este paso del calor latente a calor sensible por evaporación de de las nubes en esta zona pues fue lo que digamos un elemento que creo que fue bastante decisivo en la en la ola de calor ¿no? en la intensidad de esa ola de calor y bueno pues yo creo que con esto digamos que aunque el año estuvo lleno de cosas curiosas entero pero con esto hemos dado un pequeño repaso a lo más importante que creo yo que ha ocurrido este año este año pasado gracias protección muchas gracias José María aunque nos hemos ido de tiempo pero pero el el interés del tema ha hecho que que este moderador pues fuese flexible con con la administración de de los tiempos vamos a pasar ahora muy rápidamente porque tampoco queremos abusar de de los participantes y hacer sesiones excesivamente largas vamos a pasar muy rápidamente a a cuestiones que planteen nuestros nuestros compañeros que nos están siguiendo tenemos dos modalidades o bien levantando la mano o bien encendiendo la cámara y el micrófono veo que José Antonio López ha levantado la mano adelante José Antonio enciende la cámara y el micrófono por favor vale hola buenas tardes bueno en primer lugar muchas gracias por la presentación ha sido interesantísima yo por desgracia no me pude conectar en la primera parte aunque vi parte de lo que dijo Rubén no lo siento pero bueno de todas formas esa parte como es la que yo más he trabajado me gustaría empezar diciendo que vamos transmitirme felicitación a todos los que han participado que han sido como habéis dicho muchas personas de AMET porque desde luego cualquiera que vea ese informe se da cuenta de que es un sumario de toda la información climatológica y no solo climatológica o si se quiere climatológica en sentido amplio incluyendo la climatología sin óptica como es lo que ha hecho como ha comentado José María realmente muy potente y yo lo que he leído que por supuesto es una parte pequeña parece que muy bien presentado y tal o sea bueno ánimo desde luego a cualquiera que tenga interés en conocer en profundidad la evolución del año 2021 a que lo consulte que está disponible por supuesto para todo el mundo eso en primer lugar y luego pues quería simplemente comentar alguna cosilla de como se ha comentado la filomena que fue uno de los dos eventos extremos más destacados simplemente recordar que dentro del habla moral hicimos porque en esa participé yo también una presentación al respecto lo digo por los que tengan interés entre cuatro cuatro meteorólogos hicimos distinto analizamos distintos aspectos por supuesto en el informe también hay mucha información que complementa o que sobre la propia filomena y sí recordar brevemente que efectivamente como tú dijiste José María que fue estadísticamente tú lo has analizado muy bien desde el punto de vista sinóptico la confluencia de factores yo hice una estimación del periodo de retorno en términos de nieve usando la estación de retiro que se recogieron que recorreran alrededor de 53 milímetros de nieve en dos días básicamente dos o tres de caballo entonces a mí me salía la estimación razonable haciendo distintas aproximaciones o decisiones porque no es un tema fácil porque las las nevadas la serie de las nevadas no se ajusta bien a las distribuciones extremos estatal no se ajusta bien a la Gumbel tuvieron que usar una distribución general de valores extremos y ahí tomaron alguna decisión un tanto si se quiere arbitraria o subjetiva porque tenía que ser así porque el ajuste no era bueno por el método máximo de resumptu con todo lo que salía es aproximadamente unos 100 años de periodo de retorno estadístico de la nieve 90, 100 con lo cual eso da idea de la extrañeza estadística de ese fenómeno del punto de vista de nieve hablo y eso era congruente con el análisis histórico retrotrayéndose a más años desde el siglo XIX con los registros que presentó allí Alejandro Lomas recuerdo por mencionaros a todo porque Darío Cano hizo el análisis digamos metrológico sin óptico y Ricardo Torrejo habló de de los aspectos observacionales la dificultad de la observación etcétera y yo hablé de la análisis estadística y concuerda más o menos con esos antecedentes históricos que hubo varios episodios similares pero sólo dos o tres realmente que contaran desde hace aproximadamente como casi 200 años por decirlo así o sea que más o menos es deseo y nada más yo sólo quería comentar esto muchas muchas gracias José Antonio algún comentario más comentario pregunta si no como vamos muy pasados de tiempo y veo que no hay más comentarios voy a hacer yo un comentario muy rápido una cosa que me que me ha gustado mucho del informe y que creo que había que profundizar es dos cosas poner información de contexto no sólo no sólo lo que ha pasado el año pasado el 2021 sino comparado con lo anterior y no sólo en términos de variables sino también en términos en términos de patrones o sea ciertos comportamientos de patrones bueno hasta qué punto son excepcionales no excepcionales a mí me ha gustado mucho desde luego la descripción que has hecho José María y buscando también causas los forzamientos me recuerda mucho esto al análisis que se hace cuando se hace una predicción estacional por consenso se analizan en lugar de hacer un análisis posmortem es al revés se analizan todos los forzamientos se analiza el vórtice polar se analiza la oscilación cuasi bienal se analiza el niño y a partir de ahí y teniendo en cuenta el tiempo de respuesta y la vida media de estos patrones pues se induce información que nos pueda ser valiosa para decir algo de la escala estacional o al menos para ver qué modelos están son consistentes con lo que esperamos de estos forzamientos decía que me me gustaría ver más información de contexto por ejemplo en casos como el análisis fenológico por ejemplo que se han introducido este año vemos cierta descripción de las plantas de las golondrinas pero estaría muy bien ver esto cómo ha evolucionado en los últimos años por otra parte es información que está ahí y que ayuda un poco a ver las tendencias creo que para los que no somos iniciados en observación fenológica pues el tener esa información del comportamiento previo estaría muy bien como también estaría muy bien poner cierta información de contexto en alguna información en algunas gráficas como por ejemplo la las emisiones las emisiones son poco novedosas siempre apuntan para arriba y apuntan cada vez que crecen cada vez más deprisa pero si esto se añade con la información de a dónde queremos ir y a dónde queremos ir es a que en estas gráficas pintamos una línea recta hasta el año 2050 o hasta el año 2071 que es donde tenemos que caer si seguimos subiendo la caída tendrá que ser más con más pendiente en definitiva información de contexto que bueno quería haberlo discutido más y hablado con vosotros pero como ya nos hemos pasado media hora del tiempo no era una cuestión digamos una pregunta directa era pues para comentar si queréis comentar algo de este tema adelante de estos temas que he puesto encima de la mesa y si no pues cerramos este evento no pues brevemente Ernesto es verdad con lo de la fenología se planteó lo que tú dices dar una información también de contexto lo que pasa que este año ya no llegamos a decir esa descripción tan extensa y tan buena que hay pero es verdad que en futuros informes del clima sí que tenemos previsto lo que tú dices pues de alguna especie representativa quizás pues del olivo de la golondría ver si existe una evolución con todos los registros que tenemos en el banco de datos fenológico y efectivamente pues poner en contexto donde estamos a donde hemos llegado y lo que comentas de los gases de efecto invernadero pues es verdad que es muy interesante no solo ver la trayectoria observada sino si seguimos así a donde vamos a ir a parar a ver en qué en qué escenario caemos entonces eso yo creo que es una propuesta que trasladaré al grupo de trabajo de cara ya al próximo informe que empezaremos a trabajar en él pues en el último trimestre de este año Muy bien y mis felicitaciones porque es un un trabajo vamos no quería repetir lo que las palabras de José Antonio López pero un trabajo magnífico exhaustivo y que merece lectura pausada detallada y por parte de cualquier interesado en el tema ¿Alguna cosa más? José María ¿Quieres añadir algo? No, no perdona por por haberme tirado tanto tiempo Tengo una pregunta para José María ¿Tiene algún heredero para hacer este tema? Porque el experto el gran experto seguro que Heredero meteorológico ¿Quieres decir? Es cuestión de voluntad como dijo el otro Sí, sí Lo que pasa es que ya sabes cómo estamos bueno en la EMED todos con una carga de trabajo tremenda pero bueno seguro que alguien toma el testigo y lo hace también pero vamos es un tema súper interesante el de los patrones y muy bien contado por tu parte Muy bien pues muchas gracias reitero el agradecimiento de la Asociación Meteorológica de la AME y del Aula Morán por esta visión que nos habéis proporcionado los dos muchas gracias muchas gracias a los que nos han seguido virtualmente el vídeo estará disponible en unas horas en Youtube y se anunciará oportunamente a través de los canales habituales el siguiente evento de Laura Morán muchas gracias a todos Muchas gracias Saludos Adiós Gracias